Con el permiso de los honorables representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con el respeto de todos los que aquí nos acompañan, con un gran, pero gran e inolvidable recuerdo de nuestro querido tata Juan Chávez Alonso, que donde quiera que se encuentre, mucha energía para seguir luchando como él nos enseñaba o como él nos enseñó, porque yo tuve la dicha de conocerlo. Compañeras, a todos aquellos pueblos delegados, en algún momento hemos sentido la injusticia, los atropellos, el maltrato de los gobiernos, o del gobierno municipal, estatal y federal. Hoy nosotros levantamos la voz para pedirles que nos ayuden, que nos apoyen a tan complejo problema que se encuentra en nuestra comunidad, ya que están seis de nuestros compañeros presos en el penal de Almoloya de Juárez, el Estado de México, y dos más, son perseguidos. Nosotros somos del pueblo náhuatl, de San Pedro Tlánixco, municipio de Tenango del Valle, y hoy está una delegación que nos encomendó y que reciban, hermanos, un cordial y fuerte y combativo saludo de nuestra comunidad. Estamos hoy, la presidenta del comisario de Juárez, nuestra tesorera del comisario de Juárez, está también la esposa, las esposas de dos compañeros encarcelados en el penal, y que bueno, quisiera que nos ayudara. Nuestro pueblo está ubicado en la ribera del Nevado de Toluca. Forma un polígono de dos mil novecientos sesenta y una hectáreas, de las cuales nuestra madre tierra nos dotó de varios manajeros. Muy celosamente cuidaron, y a nosotros nos enseñaron a seguirnos cuidando. Y esa es la razón por la cual hoy tenemos ese gran conflicto de que nuestros compañeros estén detenidos en la cárcel. ¿Por qué? Ellos la defendían, llevan diez años presos, y están sentenciados a cincuenta años de prisión. Y también te seguir defendiendo el agua que nace en nuestra madre tierra. Pero, como somos vecinos de un municipio floricultor, llegaron ahí empresas nacionales y extranjeras, a quitarnos nuestra agua. Lo cual, un representante de los floricultores, cuando subió e invadió, murió ahí en nuestro territorio. Por esa razón empezó una persecución tan encarnizada, por los que entonces eran los representantes de nuestro pueblo. Nuestro pueblo llegaron, se metieron a las casas, los saquearon, humillaron, nos trataron mal, nos amenazaron, cerraron a nuestras iglesias. Fue una situación muy bárbara, fue una situación que hasta en la actualidad, nuestro pueblo sigue viviendo con miedo, con terror, con angustia. Hoy, en este espacio, y que siempre nosotros hemos escuchado la palabra de libertad y de justicia, venimos con esa esperanza que aquí ustedes nos ayuden. Ojalá no sea tanto pedir a los compañeros que están haciendo declaraciones que se pronuncien por la libertad de nuestros compañeros. Les pedimos a todos, hermanos, que desde sus trincheras, que desde sus lugares de origen, también se hagan los pronunciamientos por nuestros compañeros. Ojalá no sea mucho pedirles. También les queremos pedir a todos los medios masivos de comunicación, nacionales y extranjeros, que hagan también esos pronunciamientos. Esa es la triste situación que vive nuestro pueblo. Buenas tardes. Mi nombre es Faustino Trujillo. Pues estamos aquí porque nos indigna el trato, no sólo de nuestros compañeros. ya tenemos al profesor Pakistán. México no se castiga al delincuente, se castiga aquel que se atreve a levantar la mano, aquel que se atreve a levantar la voz para exigir que se aplique la ley. Una ley que nosotros no creamos, pero bueno, creemos que la tenemos que respetar. Y muchas veces por respetarla nos ilusionamos, confiamos, creemos que ellos la van a respetar. Lamentablemente, esas leyes fueron hechas para ellos, no para nosotros. Digo nosotros porque nosotros tenemos otro color, desafortunadamente, que es el color de nuestra tierra. en México los delitos no se persiguen, se persiguen a quienes no tienen la oportunidad de saberse defender. Los compañeros que me antecedieron hace un momento dijeron una palabra y ojalá todos y cada uno de nosotros que estamos aquí por un motivo que creo y veo que la mayoría es porque nos indigna lo que nos están, lo que le están haciendo a nuestra gente, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestros y a nuestra gente, de nuestro pueblo. Estamos aquí. y decía el compañero, ¿qué vamos a hacer? Pues creo yo que tenemos que levantar, no la voz, sino tenemos que parar, ponernos de pie y decir, repetir en todos los, en todos los lugares donde estemos el grito el grito de ya basta. No vamos a tomar las armas porque sería darles motivos a esas gentes, vamos a levantar la voz, vamos a organizarnos, ojalá y pudiéramos lograrlo porque somos el 99.9% de los mexicanos somos agraviados. Ojalá y en el corazón y de veras hagamos algo por esta tierra que nos ha dado todo. Ni un ni un solo ni una sola gota ni siquiera a lo mejor de sangre nuestra, nos ha dado todo. nos ha regalado todo. Nuestros compañeros el único delito que cometieron fue haber sido representantes de un pueblo que en ese tiempo se atrevió a decirle al gobierno que no iba a hacer lo que él quería con nuestras tierras, con nuestras aguas y ellos se ensañaron con ellos y aun cuando nuestros compañeros no estuvieron en el lugar de los hechos, aun cuando nuestros compañeros no tuvieron que ver nada en el asunto, dijeron ahora no las pagan, están encarcelados, llevan 10 años, están sentenciados a 50 años, a 50 años tres, los demás llevan el proceso también, pero ya es un proceso viciado. Hay organizaciones de abogados independientes y ojalá pudieran revisar ese caso y se van a dar cuenta que es más, todavía más, está más viciado que el que pasaron por la televisión del joven que hicieron la película y que afortunadamente lo sacaron de la cárcel porque era una vejación del gobierno, del sistema. Entonces, con esto termino, ojalá y les digo podamos armarnos de valor y no sólo levantar la voz sino ponernos de pie y si no hay que dejar pasar una autopista no hay que dejarla pasar y si no hay que dejar nuestra agua porque la quieren para industrias, para fábricas, no hay que dejar ni una gota porque a los que les ha costado y la han mantenido son los pueblos originarios, son ellos los que en un momento dado han cuidado de todos los recursos naturales que quedan ya nada más en nuestro país. Para decir casos hay muchos y creo yo que la mayoría que estamos aquí ya los conocemos. Gracias. Buenas tardes antes que nada pues gracias por brindarnos esta oportunidad este espacio gracias a a los zapatistas de aquí de este lugar a la invitación de parte del CDI yo soy la esposa de una persona de la presa desde hace 10 años vamos a darles los nombres ahorita que al parecer hay medios de comunicación internacional por ahí pedimos también el apoyo de derechos humanos internacionalmente porque aquí en el Estado de México pues nos han ignorado las tres personas que se encuentran sentenciadas a 50, 52 y 54 años es el señor Pedro Sánchez Berrios Ábal con 52 años este Teófilo Pérez González 50 años y el señor Rómulo Arias Mireles con 54 años el señor Marco Antonio Pérez González procesado la señora Dominga Martínez González procesada y el señor Lorenzo Sánchez Berrios Ábal él está en proceso y dos órdenes de aprehensión este en contra de señor Rey Pérez Martínez y Santos Alejandro Álvarez Etina esas órdenes de aprehensión están vigentes entonces aprovechando la oportunidad que nos dan los medios de comunicación pues esperemos que nos ayuden a pues a que nos resuelvan esta problemática porque realmente es algo que vivimos en carne propia y aquí estamos nosotras como esposas luchando luchando por defender a nuestros esposos porque bien claro lo dijo el compañero ellos en su momento lucharon por por las aguas de nuestro pueblo no se las estábamos yendo a quitar a nadie nacen en el pueblo y esa fue su lucha de ellos de defender nuestras aguas y nuestras tierras y aquí estamos viviendo lo que el gobierno hace con la gente con las personas que defienden lo que nos pertenece y que como lo dicen los compañeros todos los que han pasado a exponer el gobierno de una de otra manera nos quiere hacer a un lado y la persona que se pone en su camino sencillamente la encarcelan le fabrican los que que ni cometieron y ahí están pagando algo que que ellos no hicieron pero al final la lucha si vamos hasta el final gracias gracias